hacer la enseñanza de otra manera para que sucedan otras cosas en el aprendizaje. La perseverancia y la atención, ¿no? La perseverancia que es tan importante, sobre todo en estos tiempos, y el hecho de poder concentrar atención, sobre todo en estas realidades en donde estamos imbuidos por muchas tecnologías que a veces, si no las logramos ensamblar adecuadamente con los tópicos más importantes y los objetivos de enseñanza que querramos de alguna manera concretar en cualquiera de los años de la escolaridad en un nivel inicial, pero también podríamos decir, y Sol decía en el primer ciclo del nivel primario, si esa tensión no está sostenida, si no hay perseverancia, es difícil poder avanzar en el aprendizaje. Por eso lo hemos puesto así, perseverancia y atención, la capacidad de los niños de poder intentar una y otra vez algo. Dale, dale. Perdón, Mariela, ¿me hablabas? Y el uso importante que tiene también... Mariela se cortó en la transmisión, así que vas a tener que hacer una pausa. Ah, ¿Mía se cortó de mi presentación? No, Gaby, yo justo no te quise interrumpir, pero se cortó cuando estaba terminando el video. Nadie puede ver nada, y hay más de 600 docentes ahí participando. Entonces ahí Hugo está tratando... ¿Cómo es? Pero es un poquito cuando terminó el video. Perdón. Pero mi consultadora fue, no, mi red... No, no, no. No, no. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Detectó cómo copia el video. Entonces YouTube corta la señal. Ah, no te puedo creer. Sí, lo que estamos tratando ahora es de generar un nuevo link, porque ya infringe las políticas de privacidad, dice, ¿está? Así que esperamos un ratito en su defecto, lo que vamos a hacer a todos los que nos escribieron, le vamos a pasar el link de Zoom, ¿sí? Porque tenemos 600, entran en nuestro Zoom de mil, pero espérenos un ratito, por favor, ¿sí? Sí, perfecto. Pero fue por ese tema, sí, exactamente. Pero yo lo había descargado el video, no lo pasé desde YouTube directamente. Claro, pero detecta, detecta como si fuera copia. Pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo, un minutito. Ay, no lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Sí, yo no le quise interrumpir cuando Gaby estaba hablando, no sabía si cortarte o no, Gaby, pero estaba full el teléfono mío de que los docentes no podían ver. Nosotros lo usamos siempre cuando damos los cursos por YouTube, nunca nos pasó, ¿eh? No, por eso yo, a propósito, no lo pasé desde YouTube, lo descargué en la compu y lo subí al PPT por las dudas, porque a veces pasa que te puede pasar, pero nunca pensé que lo detectaba igual. ¿Qué capacidad que tienen YouTube? No, ya que yo uso todo el tiempo, ¿eh? No sé. Qué lástima. Bueno. Yo seguía hablando. No seguías hablando, pero yo no sabía cómo decirte, Gabriela, basta, 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 basta. Sí, es una pena, pero igual todos los maestros están ahí esperando, una dice, parece que no pagamos, porque le habían cortado el coso. Ay, pobre. Claro, que en realidad creyeron todos que cayó su internet, ¿me entendés? Claro. Ellos creyeron que ellos quedaron sin la conexión. Los que estaban en Santa María dicen, che, Santa María, arreglá tus papeles, les decían. No se hacían matar de la risa, pero están todos ahí esperando a ver que les digamos algo. Ahí les voy a contar. Sí, contales, Mariana, que se cayó y ahora se lo sube al Zoom. Mariana, ahí te paso un nuevo link que me pasó Diego. Ahí te paso Mariana para que le pasen a Sebi para que suban los chicos. Generamos un nuevo link en YouTube y estamos pasando a los correos que nos escribieron, ¿sí? Y ahí ya tiene Sol también, ¿está? Está perfecto. Es tremendo este YouTube, ¿eh? Bueno, en Instagram pasa lo mismo. Te bloquean las cuentas y subiste algo que para ellos es inadecuado. Y por ahí nada, subiste un videíto, una foto, nada. Una foto que no sé por qué es así. Fue de manera automática. O sea, detectó el tema que se estaba pasando y automáticamente bloqueó y me mandó el aviso. Y directamente borró el video, ni siquiera dejó la parte que se habló, no sé. Creo que se levantó de mal humor YouTube hoy. La cámara, mientras Gabriel habla, ¿nosotros deberíamos apagarla todos o no se ve en YouTube? Si están compartiendo pantalla, se ve en un brinconcito la cámara. Diego, no se puede mandar ya en el chat. O sea, el chat también quedó de suso, los que estaban ahí. Sí, el chat de YouTube tampoco me lo inhabilitó también. Perfecto. Ya está habilitado, chicos. ¿Está compartiendo pantalla? ¿Está habilitado? Yo lo estoy viendo en YouTube ahora. Mariela, fíjate si podés compartir en ese chat el link que yo le mandé en el grupo. Te mandé el nuevo link. A ver. No, a mí lo mandaste por privado. A mí no. A ver acá. En el grupo de capacitación está. Sí, pero ¿a quién le mando esto? Profesores. Ahora veo, dicen. Están todas las personas escuchando. A mí no. Sí. Sí, ya me dicen que las escuchan. Ah, ya estamos acá. Volvimos. Ok. En el grupo de capacitación está. ¿Les parece que le demos un ratito a que todas las maestras empiecen a conectar? Y podemos volver a arrancar con Gabriela, que en realidad no se escuchó ni siquiera al principio. Vas a tener que empezar de nuevo un ratito. Sí, sí, no hay problema. Exacto, eso les iba a pedir. Esperamos un segundo porque se envió el correo y está llegando el correo a todos, ¿sí? Claro, por eso. Sí, coincido, desde Gabriela, sí. Sí. Hola, bueno, ya estamos acá esperando que se vuelvan a conectar. Hubo una falla técnica, cosas que pasan. Estamos en vivo, por eso pasó esto. Así que esperamos un ratito más y ya estamos empezando con la disertación de Gabriela Sarr. Muchas gracias por la paciencia y entender. Gracias. 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 Hola, bueno, en cinco minutos ya vamos a comenzar. Estábamos esperando que se conecten de nuevo. Estamos en vivo. Así que bueno, comenzamos. Gabriela otra vez va a retomar su presentación. Facebook, muchísimas gracias, acá estamos todos para seguir escuchándote y bueno, muchísimas gracias a la gente que se volvió a conectar. ¿Pudieron reconectarse todos? ¿Pudieron? ¿Cuántos tenemos en YouTube escuchándonos ahora? ¿Lo ven ahí? Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Espero que estén todos, ojalá que los que se tuvieron que desconectar puedan volver. ¿Se parece que arranquemos igual? Sí, sí, ya estamos. Perfecto. Bueno, voy de nuevo porque les cuento que además me quedé hablando sola, estaba fascinada y seguía, seguí. Como no miraba, me estaban avisando. Mirá que nos desconectamos. Vamos a empezar de nuevo. No pasó nada. ¿Cómo están todos? ¿Se buscan un agüita, un cafecito, un mate? Así que vamos a arrancar. Lo que les decía es que tanto Luis como yo preparamos esta primera clase con dos hilos conductores centrales. El tema que nos convoca, como explicaba Mariela cuando explicaba todo el programa, digo, ¿cuáles van a ser como los hilos conductores centrales que vamos a desarrollar durante todos estos encuentros? Tienen que ver con el aprendizaje de los niños hoy, en este contexto, en esta realidad. Una realidad que además está como bastante opacada, vinculada a todas las dificultades que estamos teniendo con motivo de este serio problema sanitario a nivel mundial. Y que lógicamente ya nos exigía una resignificación importante de la enseñanza. Entonces, para poder hablar de un aprendizaje distinto, para poder mirar profundamente de qué manera aprenden hoy los niños en este contexto particular que estamos viviendo, pero de qué manera aprenden por la realidad que los circunda, por la impronta que tienen hoy las tecnologías de la información y de la comunicación, por el uso de todos los recursos que tienen que ver con el pensamiento computacional, con robótica, necesitamos replantear nuestra manera de enseñanza. Entonces, todo lo que implica un cambio significativo en el aprendizaje, tiene una contrapartida fundamental que es cómo logramos replantear significativamente la enseñanza con un modelo que nosotros hemos acuñado en la UCA, AIE, Aprendizaje Inclusivo y Efectivo, y que es promotor de una mirada con una práctica renovada. Y Luis se va a dedicar más específicamente a analizar el aprendizaje concretamente en la infancia. Cuatro ejes centrales o cuatro tópicos principales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos específicamente en el nivel inicial, pero también diría en el nivel primario, la licenciada Sol Marín nos decía, bueno, esto es básico también para poder articularlo con todo el primer ciclo del nivel primario, y esto es verdad porque siempre decimos que hay temas centrales de la infancia que son recurrentes para la infancia en su conjunto, más allá que haya después particularidades o especificidades propias, y que por supuesto esto lo plantean en el marco de lo que implica la etapa evolutiva, que va marcando determinados indicadores centrales para que podamos replantear la enseñanza. Entonces, uno es la curiosidad y el interés, claramente los chicos preguntan todo, y es la importancia de lo que tiene que ver con el aprendizaje por el descubrimiento. Otro es la capacidad de iniciativa, que tiene que ser un eje central que tenemos que tenerlo en cuenta cuando planificamos la enseñanza, porque en general lo que los chicos hacen es iniciar el juego sin pedir solicitud por parte de los adultos, entonces tenemos que tratar de ayudar con determinadas estrategias a que no pierdan esta capacidad natural que tienen de poder tener iniciativa, de querer colaborar, de querer hacer cosas. Perseverancia y atención. La perseverancia y la atención fueron cambiando mucho a lo largo de los años, porque ustedes piensen que en este momento, como en realidad los chicos tienen un acercamiento mucho más natural y con natural, con todo lo que tiene que ver con la tecnología, hay que ver de qué manera logramos apalancar ese proceso importante, que tiene que ver con la innovación en la enseñanza y en el aprendizaje, gracias a la tecnología digital, pero por otro lado, cómo preservamos esta capacidad profunda de que logren atender y evitar la dispersión. Seguramente Lucho después nos va a ampliar esta cuestión. Y el saber esperar, esperar el turno para hablar, que en los primeros años de la vida por lo general la perseverancia cuesta, y que es una capacidad que tenemos que poder desarrollar, les diría los docentes, sobre todo todos nosotros a lo largo de la vida, por supuesto, creatividad e invención. Dos grandes capacidades que lamentablemente, les decía, suelen perderse un poco o ahogarse en esta frondosidad enorme de definiciones curriculares que muchas veces no permiten, por querer cumplir, lograr ese cometido de poder educar a través del desarrollo más profundo de la creatividad. Sin duda, esta educación hoy enfrenta un cambio que no tiene presentes en nuestro país, como les decía anteriormente, esto impacta fuertemente en la educación, en todas las etapas evolutivas de la vida, pero algunas lecciones aprendimos durante este casi año y medio de pandemia, nosotros fuimos uno de los países del mundo que más tiempo estuvo aislado, en un contexto, digamos, de absoluta virtualidad, para otros hubieron que articular otro tipo de estrategias de enseñanza para que no se pierda vínculo educativo, pero el mayor cambio que hoy tenemos con la incidencia de la tecnología es que la estructura controlada que tenemos en la escuela y en el aula no la podemos replicar de la misma manera en un entorno digital. Esa es una primera cuestión, que además se torna mucho más significativa en el nivel inicial, que es un nivel que requiere mucha interacción comunitaria, mucho trabajo físico a físico, mucha mirada muy personalizada, y que a veces, en esto de querer tener esta tentación de hacer lo mismo que hacía en presencialidad en un entorno digital, se generan determinadas situaciones complejas, sumado a que, lógicamente, los chiquitos no tienen todavía la autonomía en el estudio que logran estudiantes que, por supuesto, están en otra etapa evolutiva y que lo pueden hacer. Entonces, hay una cuestión central para la escuela, que es su reto absoluto de tener que repensarse, y tener que resignificarse, y seguramente, cuando volvamos a una presencialidad plena, vamos a tener que empezar a pensar en otras estrategias de interacción dentro de toda la comunidad. Esto implica que debamos pensar otras decisiones de abordaje curricular. ¿Qué vale la pena enseñar en un entorno presencial? ¿Qué vale la pena enseñar en un entorno digital? Y esto es muy importante, que dentro de lo que es, de alguna manera, el cúmulo de cuestiones que uno aborda desde lo curricular, y que lo tiene que resignificar en una propuesta de planeamiento, de enseñanza y de aprendizaje, sepamos tener criterios selectivos, porque además, vamos a tener que aprender distintas maneras de enseñarle, a todos, en menor tiempo real. Porque esta bimodalidad no ocupa exactamente la misma estructura horaria que tiene un horario real de clase presencial. Esto que trae aparejado, que tenemos que empezar a pensar en el nivel, que van a haber nuevas maneras de acompañar y de evaluar a los niños, nuevas maneras de comunicar la enseñanza, y en este caso puntual, ver de qué manera con la tecnología podemos adaptarlos a estos nuevos contextos, nuevos recursos materiales, y nuevos espacios de interacción, nuevas decisiones de priorizar un aprendizaje inclusivo, efectivo y afectivo, y por supuesto, en esta situación particular en la cual nos encontramos, la profunda significación que tiene, y ustedes además tienen en la provincia de Misiones, única de toda la Argentina, una ley de educación emocional, donde tienen esta posibilidad de poder encontrar el andamiaje necesario para ir acompañando personalmente la situación de cada estudiante. Vamos a ir pasando algunas diapositivas, total, todos van a tener la presentación para tratar de no irme demasiado de tiempo, y cualquier cosa, dejar un espacio final para que podamos, a través de preguntas o inquietudes que ustedes tengan, seguir en el diálogo. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que si de verdad queremos que se aprenda de otra manera, tenemos que transformar las maneras de enseñar, de aprender y de evaluar en el aula. Y acá nosotros señalamos cinco afirmaciones que nos parecen que son muy significativas. Una que tiene que ver con la innovación, la innovación es esta capacidad de disrumpir la lógica tradicional para ver de qué manera logro confluir esa enseñanza con nuevas situaciones que se van planteando. Y ustedes también en la provincia tienen una ley de educación disruptiva, que de alguna manera da aire para que nos animemos a cambiar para bien. Innovación, que tiene que centrarse en lo que es la inclusión, porque todos tienen que ser capaces de aprender cualquiera sea su situación, cualquiera sea su condición. Pero por otro lado, esa docencia tiene que ser efectiva. ¿Por qué? Porque todos tienen que aprender bien. El segundo tópico importante que refiere a la transformación de las maneras de enseñar es que esta enseñanza inclusiva y efectiva brinda oportunidades, por eso la efectividad, para que los niños sean capaces de demostrar aquello que aprenden. Esto es muy importante, porque a veces los decimos, pero no es lo que ocurre en la práctica, porque nosotros solemos trabajar de una manera muy discursiva y no trabajamos tanto con mente, manos y corazón. Y el Papa sacó un nuevo documento muy lindo que hace referencia a lo que implica en la educación trabajar con las manos, la cabeza y el corazón. Cosa que a veces, aún en el nivel inicial, está muy concentrada la enseñanza vinculada fundamentalmente a lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, cuando tenemos que lograr una integralidad lo más armónica posible para que los niños puedan desarrollarse integralmente como personas. Hay un compromiso con el aprendizaje profundo. Por eso aparece esta palabra en mayúscula que es artesanal, porque entendemos que en el nivel inicial, que se hace mucho mejor que en otros niveles del sistema educativo, tenemos que ser como artesanos, todos los docentes, esta capacidad de poder repensar críticamente lo que hacemos, que los niños tengan que hacer y permitir que justamente jueguen, que trabajen con la mente, con las manos y también con el corazón. Por eso es que para evaluar en el nivel hay que tener una especie de entramado muy claro de cuáles van a ser aquellas maneras en las cuales los niños expresen aquello que saben, que es lo que se denomina evidencias en el aprendizaje, y que nosotros lo tenemos que tener previamente pensado como docentes para brindar oportunidades de que ellos lo puedan hacer. Y el respeto a la diversidad. El tema de la diversidad y la inclusión es tan importante y es tan complejo a la vez, pero es una gran oportunidad si uno pudiera empezar a hacerlo desde que son más chiquitos, aprender a respetar la distinción de lo que cada uno tiene como persona, y desde esa misma diversidad construir un escenario que permite incluir a todos, e incluir a todos es incluirlo en la interacción sociocomunitaria, en la interacción con el ámbito en el cual tienen que intervenir, que es el ámbito de su escuela, que es el ámbito de su sala, pero también inclusión en el conocimiento. Nosotros en este modelo de aprendizaje inclusivo-efectivo priorizamos fundamentalmente lo que tiene que ver con la capacidad por sobre el contenido conceptual. Ese contenido conceptual que es importante, pero que cambia sistemáticamente con las modificaciones curriculares que se van dando. Pero podríamos decir que este modelo de aprendizaje de inclusión y de efectividad responde a determinado tipo de claves, lo que nosotros llamamos este decalo, o estas claves pedagógicas centrales, algunas que fui delineando muy sintéticamente y otras que vamos a profundizar un poquito más. Ustedes saben que en el transcurso de estos últimos diez años en la Argentina se fueron modificando algunas resoluciones de marco federal, sobre todo la formación docente, en donde más allá de plantear un modelo de titulaciones únicas, también se plantea un modelo de empezar a profundizar mucho más lo que tiene que ver con el saber hacer que con el saber solamente. Por eso se habla de que el nuevo contenido pone foco en el desarrollo de capacidades. Nosotros hablamos de aptitudes y ahora vamos a ver por qué. Eso no significa que no haya contenido conceptual que abordar, sino que significa que el contenido conceptual tiene que estar de la mano de una capacidad para que sea más importante lo que soy capaz de saber con lo que sé que solamente lo que sé. Segundo tema, del cual ya más o menos hablamos, es que a medida que avanzan los tiempos cada vez vamos teniendo aulas mucho más heterogéneas, inclusive desde el mismo nivel inicial. ¿Por qué? Porque recibimos chicos que provienen de distintos sectores socioculturales, muchos de otros ámbitos donde tal vez no hablan exactamente una misma lengua, y con una enorme diversidad de andamiajes respecto de sus capacidades biopsico-socio-emocionales. Entonces, esto es lo que tenemos que ver de qué manera andamiarlo para con esa diversidad lograr una verdadera inclusión. Y por otro lado, tercero, tener los mismos criterios de calidad en el aprendizaje. O sea, yo puedo pautar como docente de nivel inicial que quiero que los niños logren determinado contenido y capacidades con cierto nivel de criteriosidad y de calidad para poder lograrlo, pero tengo que manejar una especie de diversidad en términos de la flexibilidad del tiempo adecuado a lo que cada chico puede hacer. Y guarda con esto, tengamos cuidado, porque el gran problema que tenemos en el sistema educativo formal en general en la Argentina, sobre todo en los niveles inicial y primaria, pero podríamos decir que también en el secundario, en este caso, muchas de estas aseveraciones podrían con distinto nivel de gradualidad y de complejidad perfectamente aplicarse a todos los niveles del sistema educativo, les diría inclusive en la universidad también, porque a veces tenemos como esta falta esa falta de ubicuidad respecto de que como todos tienen que alcanzar las mismas conductas en el mismo tiempo, los mismos contenidos en el mismo tiempo, se evalúa con las mismas instancias temporales y los mismos recursos en un mismo tiempo, muchos no llegan porque no soy flexible y no brindo oportunidad para que conforme a la madurez de ese chico se pueda seguir aprendiendo. Entonces, guarda con esto que es importante una nueva noción de evaluación, nosotros adscribimos un modelo de evaluación que no es la evaluación sumativa en donde voy registrando y sumando, sino que es una evaluación formativa que busca la mejora continua, para lo cual es imprescindible utilizar rúbricas que a lo largo de este curso lo vamos a ir viendo, que permiten una retroalimentación más cualitativa, entonces te permite decir qué es lo que un niño, una niña pudo o no pudo lograr y qué, digamos, cualificaciones le falta a esa tarea para lograr un aprendizaje óptimo, entonces sé exactamente dónde estoy parado, no es lo mismo calificar y poner una asignación cuantitativa que dar una retroalimentación, hay experiencias que se han hecho inclusive con un referente internacional de temas de evaluación como Pedro Ravela, que él dice claramente una investigación a nivel mundial que muestra que aprenden mucho más los grupos de niños, de niñas, de estudiantes que son retroalimentados y no sólo aquellos que son calificados, entonces desde este punto de vista hay que tratar de ver de qué manera logramos acreditar esos aprendizajes que los niños y las niñas van teniendo a lo largo del nivel inicial reuniendo evidencias, no solamente utilizando por ejemplo una escala de clasificación. Bueno, espero que hasta acá más o menos se entienda. Otra de las claves pedagógicas centrales que tiene este modelo de aprendizaje inclusivo efectivo es que no podemos trabajar más solos para poder tener una completud respecto de cuáles son las problemáticas recurrentes de la infancia en el nivel inicial y también en el primer ciclo de la escuela primaria que suelen ser las mismas con distinto nivel de complejidad y gradualidad es que el docente tiene que aprender a trabajar en comunidad y esto hacemos una analogía con lo que ocurre cuando uno tiene un dolor y tiene que ir al médico obviamente por ahí me duele mucho la cabeza voy al neurólogo y seguramente ese neurólogo va a hacer un interconsulta y me va a pedir análisis clínicos para que vea el clínico y juntos detecten cuál es el problema que tengo para encontrar la mejor solución y tratamiento en la educación es exactamente igual solo no se salva nadie probablemente hagamos las cosas más rápido trabajando en comunidad llegamos mucho más lejos y logramos una mayor integración del abordaje respecto de los estudiantes didáctica centrada en desempeños o sea que los chicos aprendan a hacer cosas muchos de ustedes pensarán y dirán y bueno pero esto se hace en el nivel inicial sí hay que ver desde qué mirada hay que ver con qué continuidad hay que ver en qué tiempos hay que ver con qué recursos entonces tenerlo en cuenta hoy el impacto de la tecnología hace que sea necesario también trabajar en este sistema híbrido donde hay muchas cosas que se hacen desde lo que es el impacto visual y tecnológico y otras que siguen todavía necesitando un andamiaje muy fuerte vinculado a la presencialidad cosa que claramente sobre todo en el nivel inicial sea visto de una manera mucho más clara con motivo de esta pandemia otro principio central del modelo y gran clave pedagógico es guarda que somos responsables del aprendizaje óptimo de todos a mí esta palabra me gusta mucho docente responsable de que vos aprendas sobre todo en esta etapa de la vida en donde hay una absoluta dependencia si se pudo ver el videíto no sé hasta dónde se llegó a ver hay una gran dependencia de esa mirada profunda del adulto que a su vez genera el límite que da contención y seguridad pero que también brinda una oportunidad para que se vaya paulatinamente desarrollando la autonomía y algo que es muy importante el conocimiento hoy es un conocimiento complejo por eso necesitamos trabajar en equipo ya no es más lineal A igual a B hoy la complejidad en la cual nos insertamos y les recomiendo leer a Edgar Morin todo lo que implica la teoría de la complejidad en educación cómo tenemos que generar una interdisciplina inclusive desde el nivel inicial que permita ir tomando tópicos centrales de distintos campos disciplinares para lograr realmente un conocimiento integral por parte de los niños y los docentes esto más o menos fue dicho les quiero compartir esto para entender la lógica de lo que implica a nivel global el impacto que tiene hoy la capacidad la formación de capacidades si este componente tan importante que hoy tiene la educación y que sobre todo imprime un rigor significativo en la primera infancia nosotros en el departamento de educación de la UCA trabajamos fuertemente con ¿tres minutos? ah que nada bueno con este este mundo tan lindo de capacidades miren me quedo este es el marco federal argentino porque a veces no tenemos en cuenta que nosotros también trabajamos con capacidades en nuestros diseños curriculares que son muy similares a las que se trabajan en el alberno que es una institución de educación que forma docentes en los Estados Unidos y que se prioriza mucho la resolución de problemas la comunicación y la capacidad de compromiso estético tan centrales para el nivel inicial Tony Wagner del laboratorio de innovación de Harvard agrega una que es la colaboración en redes que es tan importante trabajarla hoy también para los niños de nivel inicial me apuro me apuro este es un trabajito que después se los dejamos para que puedan trabajar esto es muy interesante para que ustedes desde su rol docente comprendan cómo ha cambiado en esto de las dimensiones del triángulo didáctico nosotros operamos con lo que es la enseñanza el aprendizaje y el conocimiento y cómo el saber que se los explicaba recién aún en el nivel inicial empieza a tener cada vez más complejidad porque el aprendizaje se tiene que construir entonces necesitamos trabajar mucho esto seguramente Mariela después les va a hablar y Lucho lo que tiene que ver con la metacognición en el aprendizaje este sería como el corazón del modelo inclusivo y efectivo centralizado fundamentalmente en el nivel inicial lo que tiene que ver con el aprender haciendo no hay otra manera de aprender que haciendo no es solo deductivo el conocimiento es inductivo y los chicos del nivel inicial por la etapa evolutiva que tienen requieren imprescindiblemente hacer cosas con las cosas y sobre las cosas ¿qué hace un buen maestro entonces para promover un desarrollo integral? conoce a los alumnos y confía en las posibilidades que cada uno tiene de poder aprender adecuadamente promueve un trabajo en equipo y colaborativo brinda grandes oportunidades para poder estimular el asombro y la curiosidad genera oportunidades y situaciones de aprendizaje para que se aprenda descubriendo ya como se hacía en la antigua filosofía clásica y el juego ponemos juega juega y juega porque no hay que perder de vista que la centralidad de el desarrollo evolutivo de un niño es el juego y este modelo y con esto termino y le doy pase a Luis ayuda a optimizar la enseñanza y la evaluación en el nivel inicial para lo cual necesitamos entender cómo está formado este nivel inicial conocer cuáles son sus grandes objetivos cuáles son las grandes metas que pretende ese nivel al interior de la realidad de la formación integral de los niños entender esa integralidad del proceso educativo que permite un desarrollo pleno algo que es muy importante cuando enseñamos es volver a resignificar la importancia que tiene la adecuada selección organización y graduación de la enseñanza de un mismo contenido de una misma capacidad se trate de un niñito de dos o de cinco años por supuesto tener también como docente este vínculo sostenido con las familias y colegas y utilizar protocolos que permitan definitivamente poder ayudar a mirar cómo va a desarrollarse a evolucionar y a mejorar el aprendizaje fui así de rápido pero bueno después conversamos y sé que Lucho que es un genio va a poder suplir las cosas que tal vez quedaron un poquito dichas muy rápidamente muchas gracias bueno muy buenas tardes gracias Gaby lo bueno de todo esto creo que hay dos aspectos positivos porque la idea es mantenernos en horario uno es que las presentaciones las vamos a dejar íntegras más allá de que algunas cositas vayamos más rápido y lo otro es que esto también sirve de alguna manera de introducción a todo el curso o sea hoy no terminan y se agotan todos los temas y el diálogo sobre todo y por eso también dejamos nuestros correos al final de las presentaciones voy a compartir por aquí así aprovechamos los tiempos que tenemos continuando un poco lo que planteaba Gabriela en este segundo apartado queríamos por un lado plantear un poco nuestra concepción de aprendizaje por otro lado enmarcar esto de cómo aprenden los niños en el nivel inicial porque no estamos hablando de un club o de barrio aprendizaje hay a lo largo de toda la vida y un montón de ámbitos si nosotros estamos hablando de un ámbito específico marcado en el sistema educativo y por último dejar algunas introducir algunas condiciones claves para el aprendizaje sobre todo vinculadas a la cognición y a la emoción entonces arranco por este aprendizaje expedicionario como le gusta decir al equipo de Alberno del cual la UCA ha tomado muchísima inspiración nosotros aquí tenemos estas dos fotos yo soy uruguayo y ahora en las vacaciones les cuento que aproveché para agarrar el auto con Meche y con mi esposa y nos fuimos al sur y acá nos encontramos con unos caminos espectaculares con unas rutas bárbaras nos fuimos con esta meta de hacer el camino a los siete lagos y en todo camino que uno hace y más hoy por hoy en nuestra sociedad occidental sobre todo y hay muchos filósofos hablando sobre esto uno quiere llegar uno quiere llegar al destino uno quiere llegar al lago uno quiere llegar a donde termina el mapa y se olvida un poco de esto que para nosotros como educadores es muy muy relevante para el docente entender el aprendizaje como un camino en el cual la recompensa está en el propio camino en el mismo camino que vamos haciendo lleva tiempo lleva esfuerzo y es un camino que debemos aprender a disfrutarlo disfrutarlo en el sentido de sacar sacarle el fruto disfrutar es decir gozar de ese camino este es el desafío que tenemos y como buen uruguayo me inspiro acá en el maestro Tavares el director de la selección uruguaya que plantea siempre inspirando a a los jugadores de la selección uruguaya planteando esto del camino a la recompensa de alguna manera nuestra concepción de aprendizaje tiene que ver con un camino y que relevante es que estemos hablando del nivel inicial porque es el comienzo de un camino vinculado a por supuesto a un sistema educativo nosotros como sociedad hemos tomado una decisión democrática y política de tener distintos niveles tenemos una ley de educación nacional en la cual se enmarca el nivel y nosotros somos ese cimiento para ese sistema educativo a nadie se le ocurre construir un segundo piso sobre un piso en deble y ese piso en deble sobre cimientos muy malos nuestro nivel inicial tiene un desafío importante en ese sentido y tiene un lugar muy específico en ese camino tenemos en las olimpiadas la segunda gran imagen que quería compartir donde fíjense este señor de la izquierda que está celebrando en el medio Marcel Jacobs quizás alguno lo miró por ahí en menos de 10 segundos se llevó la medalla dorada en esa carrera a 100 metros y estuvo horas y horas y horas días semanas y meses entrenando para ese momento el aprendizaje en el sistema educativo tiene mucho de esfuerzo y bueno vaya si se ha estado en los medios presente hoy por hoy lo importante de los resultados académicos con toda esta movida de Toyota es importante que los chicos al final como perfil de egreso tengan determinadas competencias capacidades aptitudes habilidades y conocimientos pero en el camino van pasando muchas cosas relevantes también después vamos a dejar algunos videitos sobre de los caminos de esfuerzo de las leonas también que pueden ser interesantes para trabajar en el aula y trabajar esta idea de esfuerzo que es muy importante y que debemos recuperar en el marco de nuestro marco normativo ilegal nos regala una ley de educación nacional que le otorga especificidad al nivel y que define como ustedes saben en esta unidad pedagógica dos ciclos el jardín maternal y el jardín de infantes y en ese sentido paso un poquito más rápido esto que todos lo conocen pero si nos gustaba señalar algunos aspectos que la ley de educación nacional enmarca todavía estamos si bien la ley le otorga especificidad al nivel todavía Argentina está en un camino de darle mayor especificidad sobre todo en algunas jurisdicciones fíjense que solamente hay tres provincias que poseen un marco normativo coherente compilado integrado en un solo documento y una de ellas es específicamente misiones y todavía el nivel inicial tiene distintos una variedad de formatos que le dan mucha riqueza pero también en algunos casos hace muy difícil asegurar un piso de calidad eso es un poco algunos pincelazos con las características del nivel en la bibliografía después van a encontrar el mapa del nivel inicial que es un documento muy interesante hecho por Cipec Unesco que es reciente además del 2019 que es un buen mapeo de lo que es la educación inicial en Argentina en este momento y tradicionalmente acá Gabriela Dicker nos plantea las discusiones en general en torno a los fines y a los objetivos del nivel inicial han estado en torno a estas cuatro dimensiones la asistencial la preparatoria para la primaria la socializadora y la pedagógica podríamos decir que estas últimas dos se han incorporado fuertemente y más en el siglo XX y allí en los objetivos pedagógicos y socializadores encontramos hoy por hoy el corazón de la propuesta de nuestros jardines ¿verdad? en una enseñanza intencional y sistemática de contenidos curriculares y la exploración del medio y con objetivos socializadores que quizás han sido los que más han sufrido en este tiempo de año y medio en el cual nos hemos tenido que adaptar a una pandemia que ha afectado muchísimo el nivel por supuesto como a todos los otros y tenemos algunas orientaciones curriculares nacionales que nos piden específicamente trabajar algunas capacidades y contenidos específicos ¿verdad? entonces cuando hablamos de la formación docente necesaria formación docente necesaria para trabajar estos aspectos que planteaba Gabriela en términos de capacidades tenemos algunos diseños curriculares que están presentados de esa forma aún no todos en Argentina pero bueno estos son los ejes con las orientaciones curriculares generales en las que tenemos que trabajar en nuestras salas y sabiendo y lo charlábamos antes de comenzar este encuentro que los niños de hoy no son los niños que estaban en mente cuando muchos de los docentes de hoy fuimos formados la forma en que los chicos se comunican socializan entretienen y aprenden y eso es relevante para nuestro curso se ha ido transformando ha ido cambiando y sabiendo que sigue siendo verdad que sigue siendo verdad pero la ciencia cada vez lo trae más arriba de la mesa a partir de sus descubrimientos los primeros años de vida constituyen este periodo crítico para el desarrollo integral de un niño por eso es que nuestro nivel inicial es tan importante y todas las investigaciones de distintos topos científicos lo remarcan intervenir a tiempo con buenas políticas de infancia es absolutamente fundamental cada vez más importante como contexto nuestro nivel inicial y nuestro nivel inicial con nuestro marco normativo curricular pero esto podríamos plantearlo como una generalidad para el aprendizaje en cualquier sistema educativo del mundo estos cinco elementos son importantes para entender el potencial para el aprendizaje de los chicos el contexto social cultural familiar el barrio ciudad país y vaya si es importante en este momento en nuestra Argentina entender que estamos educando en un momento muy particular de nuestra historia y aquí dejamos como referencia para quien quiera después mirar un documento muy interesante de cual bueno Gabriel ha participado con algún artículo también que es este documento del observatorio de la deuda social que justamente plantea esto cómo ha influido los recursos y las estructuras de oportunidades que tienen los chicos que tienen las familias cómo ha influido en la educación de los chicos porque la educación como dice uno de los docentes del curso insiste mucho en la educación no lo puede todo pero sin la educación nos quedamos muy lejos de determinados objetivos como sociedad entonces remarcar esto que nosotros no educamos en una caja cerrada sino que educamos en un contexto donde todos estos factores influyen y mucho y donde más allá de lo social y lo barrial lo cultural nos gustaba remarcar esto de la familia que ya en este caso en la cita de Bronfenbrenner con su modelo ecológico que es uno de los mayores estudiosos de cómo influye cómo es el interjuego entre el niño su familia la escuela y la sociedad como microsistema como mesosistema y como macrosistema la familia es muy muy importante hay muchísimas investigaciones que que traen a la mesa esta realidad de que el entorno familiar y sobre todo el nivel educativo de la madre ha sido muy muy estudiado cómo influyen en como predictor del rendimiento académico de nuestros niños desde chiquitos a nivel en el primario en el nivel secundario también y más a nivel individual podríamos hablar de la conjunción de estos tres factores factores genéticos factores ambientales y la riqueza social y cultural del universo interpersonal del chico esto por ejemplo que hablábamos de la familia son tres aspectos que los aislamos por un tema pedagógico y por un tema esquemático pero que evidentemente se influyen mutuamente unos sobre otros y que ninguno de ellos de por sí determina absolutamente nada se codeterminan y todos nos vamos construyendo hace tiempo ya y en ese sentido todas las teorías de la inteligencia de los últimos 30 años han remarcado esta idea de que uno no es o no es inteligente no es blanco o negro sino que nuestra plasticidad cerebral y todo el proceso educativo apuesta todos los días a que uno pueda seguir avanzando en el proceso educativo si no la ramos de oficio de vocación de profesión todos los días llegamos al aula con la esperanza de poder poner un granito de arena en el desarrollo educativo de los chicos y ¿cuáles son las dimensiones involucradas en ese aprendizaje? bueno podríamos hablar de dos grandes dimensiones podemos hablar de los procesos cognitivos y ahí vamos a encontrar la memoria la memoria a largo plazo quizás como la más conocida o cuando hablamos de memoria normalmente es eso de lo que hablamos la memoria de trabajo la atención hay otros procesos involucrados y como decía como decíamos al comienzo esto también es un poco introductorio en una de las clases específicas van a poder profundizar en esto sin duda la memoria de trabajo es ese espacio mental en el que vamos situando la información de la que estamos siendo conscientes en cada momento seguramente en este momento su memoria de trabajo la memoria de trabajo de cada uno de ustedes está siendo ocupada por lo que van leyendo o por lo que van escuchando si yo les preguntara ahora de qué color es un elefante normalmente van a recuperar imágenes de elefantes que hayan visto en algún momento que estaban en su memoria a largo plazo y la van a traer a la memoria de trabajo ahí eso va a acceder al plano consciente de su mente y en la memoria de trabajo podemos manipular información todo el tiempo eso es lo que nos permite hacer cálculos aritméticos mentales y debemos saber ahí que la memoria a largo plazo tiene una característica de ser virtualmente infinita o sea evidentemente todavía estamos lejos de comprender lo suficiente sobre la memoria y el cerebro para entender cuál es el límite de la memoria a largo plazo pero la memoria a corto plazo todos los días palpamos los límites de la memoria de trabajo perdón todos los días palpamos los límites que tiene entonces nos es muy sencillo quizás a personas adultas alfabetizadas y que conocen muy bien el cálculo aritmético podemos hacer una multiplicación de dos cifras sin problema y sostener números en esa memoria de trabajo pero si tenemos que hacer una multiplicación de cuatro cifras como puede ser dos mil quinientos veintidós por mil quinientos treinta y tres ya la memoria de trabajo no nos va a alcanzar y seguramente hagamos uso de alguna hojita algún lápiz ahí palpamos con claridad ese límite que tiene la memoria de trabajo y desde una perspectiva cognitiva la atención por otro lado podría definirse como el proceso que nos permite seleccionar la información que entra y se mantiene en la memoria de trabajo simplificando en gran medida ese es el corazón del concepto de la de la atención y queda a la vista que los conceptos de atención y la memoria de trabajo están por supuesto íntimamente relacionados la capacidad de mantener la atención en una tarea específica como puede ser esta presentación o prestando atención a un hijo o una hija cuando nos están hablando y no dejarse distraer por otros estímulos esto se le se lo denomina control inhibitorio y la capacidad de cambiar el foco de atención con rapidez es decir la flexibilidad cognitiva son dos procesos cognitivos superiores esenciales estos son los procesos cognitivos superiores esenciales que esperamos un chico que haya transitado por el sistema educativo tenga bien desarrollados junto con la memoria de trabajo estos procesos son lo que llamamos funciones ejecutivas y son las que muchas veces encontramos vacancias o palencias en chicos no solo cuando salen del sistema educativo y quieren y se enfrentan con el desafío del empleo sino también al momento de desarrollar vínculos de amistad desarrollar vínculos familiares de pareja en toda la vida estos procesos ejecutivos son vitales estas funciones ejecutivas son vitales acá bueno voy a pasar esto pero le va a quedar en la presentación es otro un decálogo de una pedagoga bosnia que con unesco sacó un folleto muy interesante con algunos como un decálogo de principios importantes de cómo aprenden los chicos y hablábamos de los procesos cognitivos nosotros venimos de una era enciclopedista estamos todavía muy atravesados todavía por ella estamos atravesados todavía por una etapa muy racionalista de nuestros sistemas educativos muy influidos por algunos pensadores y por algunos sistemas educativos específicos y queremos como decía Gaby hace un ratito avanzar hacia una educación que trabaje con manos cabeza y corazón una educación que sea verdaderamente integral y no solamente un eslogan en el cartel de la puerta de la institución educativa en ese sentido parecía bueno traer esta frase de un pedagogo alemán José Kentenich que plantea que educar es acoger recibir y despertar vida vida en su totalidad la vida como viene es decir no recibimos un cerebro no recibimos un saco de emociones en el aula recibimos un nombre un apellido un rostro una persona con historia con familia y que llega a nuestro aula y empezamos a formar parte de esa vida cuando pasamos a ser docentes de este niño esto de la integralidad es absolutamente fundamental sobre todo cuando tratamos de como en este caso esquemáticamente entender que hay procesos cognitivos o factores socioemocionales en juego pero al final de cuenta nuestra postura personalista nos plantea que tenemos que entender estos aspectos para aprender cómo juegan en el aprendizaje de los chicos pero no perder de vista que hay una persona como un ser completo para realmente llevar adelante una educación integral voy a pasar esto por aquí para llegar bien con los tiempos traigo otra frase y de otro uruguayo espero que 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 me dejen mantenerme en la República Argentina que tanto me gusta pero me inspira mucho en este caso Eduardo Galeano cuando plantea me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón es esta idea de no no separar no divorciar tratar de integrar allí bueno de nuevo la idea del Papa Francisco con integrar y armonizar estos tres lenguajes de la mente del corazón y de las manos y traía un ejemplo de un desempeño de una de nuestras estudiantes que lo dejo en la presentación sobre cómo fundamenta las capacidades en una propuesta didáctica y cómo fundamenta que su propuesta didáctica integra una propuesta que apuesta por un saber un saber hacer y un saber ser tiene como intencionalidad pedagógica desarrollar un saber un saber hacer y un saber ser les va a quedar en la presentación para que lo vean pero quiero poder cumplir bien con los tiempos hablamos un poquito de los procesos cognitivos no quisiera dejar de lado esto que hoy por hoy y con la pandemia sobre todo y como si hay algo que nos ha quedado claro con la pandemia es que ha exacerbado ha echado luz allí donde quizás no hemos echado tanto ojo anteriormente y las vacancias en educación emocional son uno de esos aspectos que la pandemia iluminó y que nos hizo ver que todos adultos jóvenes niños nos hubiéramos beneficiado mucho de tener un proceso educativo continuo permanente de desarrollo emocional seguramente nos afecte muchas cosas en la vida pero la educación emocional es justamente lo que nos permite afrontar mejor los retos de la vida cotidiana y aumentar nuestro bienestar personal y social pero no son actividades aisladas de educación emocional sino que es un proceso educativo continuo y permanente tal como lo plantea Rafael Vizquerra uno de los principales catedráticos de la educación emocional y vaya si lo sabrán en el contexto de misiones por eso allí me parecía interesante dejarlo en rojo porque incluso en tres días vamos a cumplir tres años la ley de educación emocional de misiones y ha sido una conquista que seguramente en muchas aulas todavía está comenzando a hacer efecto pero que es muy interesante en el contexto de misiones entender que ahí hay una bandera que se levanta por la integralidad en la educación Begoni Barrola una psicóloga y escritora en este videito que le voy a dejar en la presentación nos trae estos conceptos bien interesantes hablamos de la cognición cómo juega la emoción en el aprendizaje bueno son dos caras de una misma moneda nos dice ella las emociones influyen no solo en el que aprende sino en el que enseña también en el aula y vaya también si lo hemos vivido este año cuando nos hemos tenido que enfrentar a situaciones como las burbujas o situaciones como la pantalla y un montón de camaritas apagadas o un montón de personitas que faltan allí y esta educación emocional nosotros como docentes podemos dejar huellas o cicatrices en los chicos de hecho uno de los nombres de los cursos de educación emocional que tenemos en la UCA es educar dejando huellas eso es lo que queremos dejar huellas jugamos con esa imagen evitando dejar cicatrices huellas a partir de despertar la curiosidad en los chicos generar un ambiente en la sala de confianza entornos seguros donde exista calma allí el cerebro aprende óptimamente cuando dejamos cicatrices cuando en nuestra sala prima quizás el miedo o el estrés o la ansiedad o el aburrimiento emociones que hacen que al cerebro le cueste mucho aprender el estrés en la escuela afecta de distintas maneras el aprendizaje pero afecta la memoria los procesos atencionales la motivación el sentido de auto eficacia todos procesos fundamentales para que exista el aprendizaje no nos podemos sorprender cuando el aprendizaje se ve afectado y allí está primando el estrés y no solo en los chicos sino en nosotros mismos que es lo que esta caricatura quiere traer también fíjense un dato muy interesante en Estados Unidos uno de los aspectos interesantes de los sistemas educativos es que de cada estado que tienen muy buenas estadísticas muy buenos datos y hace poquito en una encuesta a nivel nacional que hicieron salen a la luz los siguientes resultados uno de cada cuatro docentes está pensando en dejar la docencia promediando estos son datos de hace unos dos o tres meses uno de cada cuatro docentes y tiene que ver sin duda está atravesado por lo que nos viene pasando hace un año y medio esto es un es un aspecto muy relevante lo del burnout docente cuando hablamos de emoción y su influencia en el aprendizaje quiero resaltar especialmente uno de los elementos fundamentales emocionales uno de los factores emocionales fundamentales que tienen que ver con el aprendizaje y es la motivación podríamos decir el principal factor emocional que influye en el aprendizaje es todo lo que un docente quiere un niño una niña motivada y ojalá que sea una motivación intrínseca que viene desde adentro que viene está movida por factores internos y la principal capacidad que tiene un docente para influir sobre la motivación en los chicos es promover el sentido de la autoeficacia ¿qué es esto de la autoeficacia? es la percepción que cada niño cada niña y que nosotros mismos tenemos sobre nuestra capacidad para alcanzar un objetivo de aprendizaje que no es exactamente lo mismo que la autoestima la autoestima es una percepción general y emocional del yo que habla del grado con que uno está satisfecho consigo o mí en cambio la autoeficacia es un juicio racional sobre la capacidad de aprender que tenemos entonces si vamos a ver el ejemplo del bailar que es un ejemplo bien concreto y de la vida cotidiana de muchas personas que plantean yo no soy capaz de bailar yo me llevan al bailando salgo corriendo ¿por qué? porque no soy capaz de aprenderlo bueno ya plantarse desde ese lugar hace que te sea más difícil aprender a bailar que una persona crea que nunca será capaz de aprender a bailar no significa que tengan baja autoestima significa que tiene una baja autoeficacia para la tarea de bailar y esto es muy relevante y lo vemos todos los días en el aula en las salas los chicos que tienen una primer barrera para estar motivados con una tarea que es el creer que no pueden y vaya si tenemos cosas para hacer como docentes allí el clima de aula que varias investigaciones todos los los resultados de las pruebas de UNESCO de aprendizaje de América Latina las las ERCE las TERCE todas estas pruebas han demostrado que el clima de aula tiene una influencia muy muy importante en los logros educativos de los chicos es una de las variables de mayor peso de hecho Mariela queda poquito perfecto 10 minutos ah perfecto buenísimo bueno muchas gracias excelente bueno por eso en nuestra sala en nuestra aula cuando y esta quizás a veces cuando hablamos entre docentes podemos decir son verdades de perogrullo que los vínculos entre los niños que los vínculos entre el niño y el docente que los vínculos entre nosotros como docentes sean armoniosos es una verdad de perogrullo que seguramente favorezca el aprendizaje sin embargo de esta manera en este planteo lo que queremos es que quede claro la fundamentación pedagógica que hay atrás de ese dar la bienvenida con alegría hay una fundamentación pedagógica no es solo una cuestión de una opción ética del docente de que es alegre y quiere darle hay una fundamentación pedagógica y que tiene que ver con el clima de aula y que tiene que ver con generar un ambiente propicio para el aprendizaje la de mirar a los ojos la importancia de llamar por el nombre a cada chico tiene un impacto importante en el clima de aula aceptar también nosotros que necesitamos a veces la colaboración de otros pares en el vínculo con algún niño tener una práctica reflexiva muy aceitada sobre cómo nos sentimos en el aula esto es algo bien concreto que todos los meses al final del mes uno puede plantear en qué momento me sentí enojado frustrado ansioso poder registrar en qué horarios esto me sucede más cuáles son los disparadores que a mí en particular me hacen sentir este temor a veces nos pasa a los docentes en determinados horarios del día cuando quizás los chicos están un poco más cansados nosotros también a partir de ese cansancio estamos un poco más cansados conocerse a sí mismo en este sentido es muy muy relevante porque el primer paso para implementar cambios es tomar conciencia sobre esos momentos sobre esos disparadores la importancia de establecer reglas en forma clara y positiva de focalizar nuestra atención y lograr individualizar en aquellos niños que tienen síntomas de tristeza o están molestos o enojados la importancia de no exponer a los niños sobre todo en las situaciones quizás de error que vivir ese error como una oportunidad para el aprendizaje y bueno y ni cablar la posibilidad de construir un vínculo colaborativo con las familias cuánto nos falta invertir en nuestro rol docente y en nuestras instituciones de tiempo en ese vínculo colaborativo con las familias cuántas dificultades nos podríamos ahorrar si invirtiéramos tiempo estrategias formación en mejorar ese vínculo colaborativo con las familias que son las primeras educadoras desde nuestra concepción para esto nosotros tenemos que actuar de manera regulada por eso la formación docente necesaria que estamos planteando requiere entender que no es una cuestión de adquirir conceptos contenidos sino de verdad de poner la propia vida en juego de entender que mis propias emociones están en juego que es importante que las revise yo no soy un cerebro educando cerebros sino que yo soy una persona integral un docente integral que tengo que practicar mi propio autocuidado especialmente en estos tiempos podemos hablar de realizar gimnasia emocional vivimos y nos enfrentamos a desafíos muy exigentes desde lo emocional en este en este contexto dos consejos bien concretos que venimos compartiendo de la UCA con docentes cuando hablamos de esto es por un lado controlar la sobreexposición a noticias sobre la pandemia y por otro lado enfrentar los desafíos en comunidad compartiendo las preocupaciones o ansiedades con otros hay una frase de Waldo Emerson que ilustra esto lo que tú haces como alumno muchas veces uno lo ha vivido como estudiante lo que tú haces como docente habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que decís muchas veces nosotros este chico me está escuchando no me está escuchando si te está escuchando y está mirando y están viendo cómo llegaste y cómo lo saludaste y está viendo absolutamente todo y cuántas veces justamente hablando de las barreras para el aprendizaje vienen por lo que nosotros hacemos por cómo llegamos por nuestras actitudes más que por lo que decimos en este sentido y hablando de educación emocional podemos hablar de estas cuatro etapas que son bien importantes trabajarlas que no son etapas son etapas y que implican un proceso evolutivo pero que no por supuesto que no son no funcionan como compartimentos estancos hablábamos en el clima de aula la importancia de preparar ambientes adecuados en el desarrollo de la conciencia emocional recordamos acá uno de los pilares de la didáctica del nivel que nos trae en Violante y Soto que tiene que ver con esto el docente como acompañante afectivo figura de sostén la importancia de la disponibilidad corporal en el jardín maternal qué importante es esto y esto no solamente por una necesidad de afecto del bebé sino porque queremos desarrollar una conciencia emocional segura porque queremos ser sostén emocional para que ese apego se pueda desarrollar de manera adecuada el rol ahí de las canciones de los juegos de la mirada de las caricias esa conciencia emocional que le va a permitir al niño más adelante poder estar alfabetizado emocionalmente poder ponerle nombre a las emociones saber cómo se denominan alguien que a los 6 años un niño que a los 6 años solo logra entender que existen las emociones primarias que hay 5 emociones y punto es alguien a quien le faltan matices le faltan tonos y ahí las emociones secundarias en ese sentido es importante traerlas a la sala ¿verdad? hay muchas actividades didácticas que dejamos algunas ideas acá muchas seguramente implementadas por muchos de ustedes la posibilidad de Gaby hablaba de la importancia del sentido estético siempre plantea esto como aptitud fundamental y esto desde chicos desde el aula del nivel inicial poder trabajar en la apreciación de obras artísticas por ejemplo tiene mucho que ver con la emocionalidad la expresión de las emociones sobre todo a través de las manifestaciones artísticas que es un ambiente es una oportunidad espectacular para esto en esto Gaby hace un rato mencionaba como en otros niveles a veces miran el nivel inicial y si hay algo que se admira mucho en el nivel secundario en el nivel primario sobre el nivel inicial es la capacidad justamente de trabajar sobre lo artístico cada docente de nivel inicial tiene la oportunidad de trabajar mucho esto en su aula ¿verdad? a veces a medida que se va avanzando en el sistema educativo se pierde el lugar del arte pasa a estar en un tallercito o en un ambiente en un horario específico de la semana comprender nuestras emociones más conscientes emocionalmente aceptarlas las de uno y las de los demás respetándolas aprender a expresarlas asertivamente para llegar a regularlas para llegar a realmente tener una capacidad de influir sobre nuestra propia vivencia de las emociones a eso queremos llegar con nuestros niños trabajando la focalización de la atención manejando las emociones con impacto negativo con distintas técnicas que aquí llegamos a nombrarlas nomás con un tema de tiempos pero le va a llegar esto y bueno y les vamos a dejar también el correo para que cualquier intercambio en ese sentido que les pueda servir bienvenido sea dejamos también el link a un Padlet con recursos para trabajar la regulación emocional en el nivel inicial por aquí y bueno y esto no sé si lo llegarán a verlo una clase más adelante pero es el modelo del cerebro en una mano que tiene que ver justamente con todo lo que los avances de la neurociencia nos permiten conocer sobre el cerebro y cómo Daniel Siegel en este caso trabaja mucho con padres y madres y niños esta idea del cerebro en una mano que es conocer un poco más sobre qué influencia tiene el sistema límbico en nuestras emociones y qué influencia tiene también la corteza prefrontal y allí en esa mano en ese videito ustedes van a poder ver cómo él explica este especialista de neurocientífico explica cómo un niño es capaz de controlar los impulsos solamente ser un poco más capaz de controlar los impulsos a partir de comprender este esquemita es un esquema muy muy potente y para terminar para ir terminando volver al comienzo de esta formación docente necesaria estas líderes pedagógicas de Albert cuya cita está por ahí plantea que muchos dirían que mientras existen dos maneras de ingresar a la profesión docente plantean parecería haber una forma común de abandonarla rápidamente y esto tiene mucho que ver con este curso y por qué la UCA se puso en un proceso de planificación estratégica para plantear un modelo de formación innovador y distinto necesitamos un modelo que escape a este turista desde el sillón y que escape a este modelo de expedición Robinson que son dos modelos un poco más desarrollados en uno de los libros que vamos a dejar como bibliografía al final para llegar a un aprendizaje expedicionario que viva este camino como recompensa este camino como proceso con un enfoque integrado entre teoría y práctica donde las experiencias de campo o sea las prácticas docentes se viven gradualmente con un acompañamiento de evaluación formativa de retroalimentación donde hay una asunción gradual de la responsabilidad de uno mismo como docente donde la actitud y los logros académicos se desarrollan a través del tiempo y donde no existe una forma de ingreso muy restrictiva y donde logremos que los docentes que siguen cuando pasan la formación inicial y llegan al aula y logran seguir en la formación continua sigan después de 10, 15, 20, 25 años eligiendo esta profesión con pasión que es la última idea que quería compartir que es de Christopher Day uno de los especialistas investigadores de la profesión docente en un librito del 2006 él trae esta idea que es la misma de Mafalda y de Quino que en paz descanse aquí que es que en los últimos y sigue siendo verdad varios años después en los últimos años han habido muchos textos muchos modelos de formación docente que ponen el énfasis en la eficacia de la escuela y del docente que quizás se han pasado a un tecnicismo a una a una apuesta por técnicas por estrategias que uno tiene que aprender y educar a partir de eso y sin embargo ninguno ha sabido reconocer que la enseñanza y el aprendizaje eficaz no solo se basan en técnicas en estrategias en este camino sino en el fondo en el ejercicio de la pasión de los maestros en el aula no queremos en esta docente integral a lo que los invitamos a hacer que se pierda como aspecto fundamental de la entidad docente la pasión que es absolutamente fundamental bueno dejamos la biografía por aquí la presentación entera ánimo a todos los que seguimos educando en este contexto desafiante y muchas gracias gracias a vos ya me estoy subiendo a la expedición espero que toda la gente que está hoy acá te siga porque bueno esa pasión la transmitiste vos Luis Gabriela y bueno creemos que toda la gente que hoy nos está siguiendo en esta propuesta se van a subir así que bueno hay muchísimos más por contar la verdad que hoy nos quedó un poquito más cortito el tiempo pero estamos súper contentos de poder entregar todo este corazón que está asociado a bueno que somos docentes es desde este corazón que aparece todo esto que tenemos ganas de contarles y hay algunas preguntas que aparecieron en el camino en realidad bueno muchos comentarios más que preguntas pero hay algunas preguntas que surgieron sobre cómo integrar a las familias en todo este proceso de bueno de responsabilidad de enseñar ¿no? y ahí se los dejo o no sé quién lo quiere responder ¿me repetís la pregunta? perdón porque se ¿cómo hacer? o sea ¿cómo involucrar a las familias en este proceso de responsabilidad de enseñar? porque hablamos de nosotros pero bueno ¿cómo pasa con esa parte? ese es un gran tema que cuando nos tocó darlo con Luis en una de las materias que forma parte del plan de los profesorados en educación inicial y primaria en la UCA es problemáticas de la infancia es un seminario de investigación que está en tercer año una de las grandes problemáticas tiene que ver fundamentalmente con cómo logramos establecer un vínculo que sea realmente sólido entre la familia y la escuela entre la familia y los docentes entendiendo la enorme complejidad que este proceso tiene dentro del marco real de vida que hoy estamos teniendo pero una de las cuestiones que nosotros puntualizábamos y que hay bibliografía inclusive que también se las podemos facilitar al respecto es tratar de trabajar estrategias específicas en función a la propia problemática de la realidad de la edad del hijo que a uno como padre le toca vivir porque también hay una tendencia en la escuela de traemos a tal persona que dé el ciclo de charlas para padres y son los temas por ahí recurrentes importantes que tal vez no son prioritarios para todos de la misma manera pero si vos involucrás a esa mamá a ese papá o ese adulto responsable con un tema central de su hijo con nombre y apellido no te voy a decir que en el 100% se puede lograr pero seguramente hay otro tipo de compromiso emocional y esto de alguna manera Lucho lo dijo no, no hay otro tema de compromiso emocional porque se están refiriendo a mi hijo particular entonces ahí hay otra posibilidad de acompañamiento es raro que cuando uno cita a una mamá y un papá no vayan habitualmente por ahí cambian la fecha el horario pero suele haber les diría casi en un 80% como dice un autor presencia el tema es no quemar esos espacios de interacción y tratar de buscar darle una cierta significatividad miren que es paradójico nosotros yo que estoy en el observatorio argentinos por la educación se hizo un recorrido por todas las provincias de la argentina en un formato virtual trabajando en cada provincia con familias y con docentes para ver qué resultado había tenido la pandemia y sobre todo familias de sectores sociovulnerables muy bajos sin embargo algo que no se hubiese pensado antes de la pandemia es el nivel de acompañamiento que hubo de muchas familias frente a esta situación de cambio en el vínculo educativo por el tema de el no ir al colegio con lo cual me parece que eso hay que aprovecharlo porque esto que decíamos al principio llevar la escuela presencial a la escuela en línea las familias fueron mucho más conscientes del trabajo que sus hijos hacen con la escuela y de reivindicar el rol central que tienen los docentes en todos los niveles evolutivos sobre todo en la primera infancia entonces me parece que hay que poder usarlo y que los rectores los directivos de las instituciones educativas tienen que saber tienen que poder como dicen los brasileños pesquisar esa esa veta de interés para no quemarla y para tratar de profundizarla excelente y además tienen que ser nuestros aliados para poder trabajar sobre los mismos chicos ¿no? es así bueno un poco para ir cerrando si les parece nos vamos a volver a encontrar en 15 días estos encuentros van a ser cada 15 días y van a tener se les va a facilitar el programa completo con todos los temas van a igual a tener un anuncio antes de cada encuentro para que puedan saber quiénes van a ser las personas que van a exponer en el próximo encuentro y van a tener también el material bibliográfico como recién les contó Luis y Gaby ¿sí? y una cosita para complementar esto que decís después no sé si Lucho quiere por ahí decir alguna cuestión que haya quedado pendiente pero algo que realmente es importante digamos todo este curso y yo quiero realmente agradecer muy especialmente el esfuerzo enorme que Mariela como ya se ha dicho ha puesto en esto a Mariana bueno la subsecretaria que está aquí acompañando que no es común que un subsecretario y lo digo cada vez que tengo oportunidad de una provincia esté acompañando un proceso de capacitación Andrea lo cual pone de manifiesto también el interés en acompañar de verdad ¿no? en acompañar de verdad en este contexto particular pero el programa el detalle del programa de este curso ha buscado finamente acompasar temas que no son teóricos ¿no? esto que hemos planteado lo mío fue más un marco general para decir ojo queremos que suceda algo distinto en el aula hay que cambiar la manera de enseñar y cuando uno ejemplifica temas centrales de la educación en nuestro país yo siempre digo que el nivel inicial es el nivel que ha estado más preservado históricamente del impacto negativo que los cambios curriculares han tenido en nuestro país entonces hay que tomar experiencias del nivel inicial de las grandes escuelas que se utilizan y de las grandes corrientes pedagógicas del nivel Montessori Reggio Emilia bueno la que fuere el personalismo educativo de lo que se habló mucho y lo comentó Lucho para tratar de rescatarlo como experiencias significativas algo que no solemos hacer es cómo rescatamos las experiencias significativas al interior de la realidad de cada nivel educativo hacer estas cosas decir bueno cuáles son esos docentes que inspiran cuáles son esos procesos de cambio que generamos en el aula a qué chicos les cambiamos la vida cualquiera sea su situación y de esto se va a hablar a lo largo de todo el curso el impacto de las emociones el impacto de la neurociencia cómo resignifico la práctica qué hago con la tecnología con esta tecnología que vino para quedarse que tiene muy buenas soluciones pero que tampoco hay que hacer uso abusivo esto de los espacios de aula de maker que yo vi las aulas maker que vi esos videos y digo bueno espectacular tener esos distintos rincones que te vayan fomentando otra dinámica en el aula esas cosas también se van a ir desarrollando así que son temas que a mí me encantan la verdad que quiero agradecerle también a Lucho por su profesionalidad porque estos espacios así cuando somos tantos y que no les puedo ver la carita a todos le estoy viendo la cara a Lucho la mía a Mariela los logos del EPEM a Hugo Andrea la subsecretaria no los vemos no las vemos a ustedes pero pero estuvimos leyendo algunas interacciones con el chat y nos parece que estamos bastante en sintonía así que corazón abierto y como Lucho dijo les podemos dar después los correos para seguir profundizando Mariela si te parece 711 personas así que bueno una alegría enorme y ojalá les haya gustado Lucho no sé si vos querés decir alguna cosita final perdón Mariela y después cerrará Mariela seguramente y Sol no solamente muchas gracias por la invitación disfrutable muy muy disfrutable el espacio e invitar a subirse a la expedición nada más muchas gracias gracias Gabi Sol no sé si querés cerrar vos si bueno muchas gracias gracias Gabriela por tus palabras gracias a Luis también porque la verdad que uno de los mensajes que claramente también lo dijo Mariela expresaban las docentes es lo que ustedes transmitieron a pesar de la virtualidad se transmitió la pasión y el amor por el nivel que eso también es muy importante porque las docentes lo reciben de otra manera que también lo planteaban ustedes la manera que uno presenta en el aula la propuesta y ustedes han presentado de una manera que han transmitido el amor y la pasión por el nivel y eso también es recibido y ha sido expresado por las docentes del otro lado y agradecerle a todas las que se han conectado que más allá de los los percances que hemos tenido que parte la virtualidad también bueno invitarlas como dijo Mariela a seguir este camino este proceso de otro segundo encuentro y bueno todas están pidiendo de que Luis vuelva a poder tener otro módulo porque lo quieren seguir escuchando así que lo vamos a sumar a otras propuestas también y Gaby seguramente la vamos a volver a escuchar junto con Mariela en algún en algún otro encuentro así que agradecida y desde mi parte saludarles a ustedes y a todos los docentes directivos y supervisores que nos estuvieron acompañando desde el otro lado así que muchas gracias bueno bien si nada nadie más quiere hablar yo los despido entonces y nos encontraríamos dentro de 15 días así como dijeron hoy ansiosos y pensando en todo lo que dijeron la verdad que fue demasiada información y demasiadas ganas de estar ahí en el aula otra vez y bueno probemos probemos gente probemos intentemos sigamos amando la profesión docente que para eso somos profesionales en este ámbito tan lindo tan grato y así como decía Luis cambiamos muchas vidas como decía Gabriela también cambiamos muchas vidas quizás no nos enteramos de los cambios que hacemos pero seguramente es muy importante así que nuevamente les quiero dejar los saludos de la gente del SPEM de los directores del señor Luis Bogado el licenciado Luis Bogado el director ejecutivo del SPEMC que pone tanto empeño y que no puede estar en todo lo que inicia porque inicia tantas cosas que no para así que muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días gracias Gabriela gracias Luis gracias a todos 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 gracias a todos